hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia si eres de los nuevos le doy la bienvenida y te invito a que ya te quedes y esta vez empecemos con los saluditos para que no los emocione tanto pero ya vieron el título ya sé que ya se emocionaron para los saluditos para elisa de vázquez graciela luna hany galván luis enrique morales de león nil ávalos denis y mpr bien esos son todos los saludos pues que creen fui a fraiche y ya llegaron todos los nicho a mi ciudad aquí los traigo son 33 aromas así que voy a dividir el videito en dos para que no se haga tan pesado para ustedes y tan pesado para que yo lo edite porque yo edito los vídeos y antes de empezar dejen que les comenté que estos yo los compro a mí no me los regalan no me patrocinan no me pagan yo no estoy haciendo ni quedando bien con nadie porque tengo una queja que contarles entonces por eso aclaramos el punto va todo empezó vamos a contar el chisme vamos a empezar dando el contexto para que entiendan bien cómo está esto porque estoy molesta y vamos a aquí les voy a platicar porque siempre he sido honesta en todos los las reseñas y los perfumes que les traigo si me gustan y si no me gustan porque no tengo que quedar bien con nadie y entonces por eso lo hago para decirles qué tal están los aromas me gusta comprarlos entonces siempre comprobaba yo muchos por eso decidí abrir el canal pues bien fui a la sucursal a la que siempre voy hay dos chicas y dos chicos normalmente a veces hay más chicas bueno están normalmente dos chicas que son las que siempre me atienden súper lindas me encanta ese lugar porque siempre tienen lo nuevo las chicas ya me conocen echamos una platicarita aparte de que compro no pues bien esta vez fue y me dijeron que ya tenían los nicho por supuesto ya saben que termino comprando los chiquitos porque son muchos aromas siempre ando comprando y entonces pues estos son los que para mí me convienen por el espacio porque así pruebo nuevos o sea ustedes saben compro cinco o seis y a lo mejor me gustan tres no me gustan todos soy medio rara con los aromas entonces para qué me compro uno grande si no me va a terminar gustando va y es para probarlos ok empezamos por ahí me dijo vinieron 33 pero uno ya se acabó el que se acabó era el chantal 33 ya lo han visto por aquí lo tengo en otra inspiración y pues si quería yo probarlo y traerles aquí todo el chisme ok entonces compré estos 32 y a otra sucursal cuál es la sucursal y aquí la vamos a quemar porque no se vale y ahorita les digo porque a la sucursal que está en cruz del sur sobre forjadores la plaza se llama cruz del sur está sobre forjadores aquí en puebla la ciudad de puebla fui a preguntar había tres chicos anteriormente había dos chicas ahorita había tres chicos ok dos jovencitos uno muy alto de cabello chino que él fue el que con el que terminé teniendo el problema llegué les pregunté que si tenían el chantal 33 si si lo tenemos ok le dije pues dame la presentación de 10 no estas son de 10 si de 10 y me dijo no es que ese aroma no se vende en presentación de 10 ok dije y por qué no me dijo no pues políticas ese no se vende pero tenemos y me dio todo el choro de los frasquitos no los que tienen que son un poco más grandes dije ok dame el de 30 mililitros y que me dice no ese aroma sólo te lo puedo dar en el de 120 y así como que porque en el de 120 no es que ese aroma este solamente se va a vender en el de 120 le dije a ver yo comprado en otras sucursales y me dan los chiquitos no aquí ese aroma sólo es el chico alto de cabello chinito dije ok me vas a vender lo que tú quieras porque no me quedé callada me hizo enojar no se vale no o sea uno va a hacerles el gasto y tienen el descaro de hacerte eso y ya me habían comentado algunas suscriptoras que eso les había pasado que porque pues no sabría decirte y casualmente ese día que fui a comprar aquí en esta tienda aquí en estos chiquitos le dije a la chica oye le dije me ha pasado que voy a otros sucursales bueno comentándoles como si fuera ustedes y no me quieren vender estos chiquitos y me dijo eso no debería de ser porque el producto está para venderse obvio no a qué se dedican traiche a vender no en fin pues bien el chico me comentó retomamos un poco que solamente en presentación de 120 va le dije ok me lo vas a vender en el que tú quieras y nada más se me quedó viendo le dije sí dame el de 120 compré el de 120 le dije ok dame el rosa porque tenía un rosa y un azul aquí está el rosa y aquí está el chantal 33 no se va a ver por la luz bueno y mi molestia es porque o sea la gente se va porque te limitan a comprar esto sale saben cuánto me gasté por 32 no me gasté lo que me gasté con este mi molestia es porque no te quieren vender en el tamaño que tú quieres comprar entonces para qué tienen ahí tantas presentaciones porque tienen las cremas para que tú les pongas el aroma que quieres no y tienen de varios tamaños para que tienen las esencias chiquitas que puedes poner en el coche para que tienen entonces aquellos productos a los que aromatizan el ambiente porque no solamente los pueden rellenar o llenar con los aromas clásicos para ambientar también puedes elegir un aroma de los que venden entonces mi molestia es etiqueta me confrache para que me para que nos resuelva que nos resuelva de qué se trata esto van a estar vendiendo el tamaño que ellos quieran porque si se vuelve molesto o sea porque si uno quiere comprar una pequeña para conocer el aroma y si te gusta comprar uno grande quizás para regalarlo das uno grande porque te gustó el aroma así en serio no me dieron ganas reche en serio sigo molesta porque no se vale no es el modo de vender no es el no no capacitan a su personal no les dicen que tienen que tratar al cliente de buen modo que es eso de que te quieren vender con condición la condición es que lo compres solo en esta presentación en serio y porque en otras tiendas te pueden vender otras presentaciones con los aromas que tú quieras en esa tienda no tiene gente porque será me pregunto ahora me pasó en otra ocasión en la misma tienda en cruz del sur está dentro de la plaza me pasó que fui a comprar varios tenían estos chiquitos los de plástico estos y cuando todavía los tenía había dos chicas entonces fui a comprar varios 5 o 6 porque eran los que habían llegado con otros que también me gustan y que quiero regalar porque también hago eso entonces me atendió una chica bajita y le dije que me los diera pero quería en esta presentación y entonces me dijo sí que se voltea y que le dice a la chica una delgadita alta que les sabes que hayaslo tú porque a mí me da flojera hacer estos ok te da flojera pero no era para que lo dijeras enfrente del cliente le puedes decir mi compañera la va a atender y ya no me sentí mal porque todos modos yo los compré el punto es cuáles son esos modos esos no son los modos para vender lo increíble es que no contratan gente que tiene la capacidad para vender ok ya me desahogué a medias porque si sigo molesta y lo peor es que en la tienda en donde compra estos va a cerrar porque la plaza va a hacer modificaciones durante tres meses voy a tener que ir con estos y batallar porque son los que me quedan de paso ese es el problema busco los que me queden cerca si no me va a costar más estar yendo cada ocho días para ir a buscar otra otra sucursal que me va a terminar quedando más lejos ojalá me dijera esta estas chicas que van a mover ahorita que la plaza se va a modificar para que vaya a buscarlas porque de veras en otros lados no te saben atender no te quieren vender creo que no entienden el hecho de que están para vender no para condicionar lo que quieran vender no sé cómo funcionen ahí las ventas pero ese no es el trato que se le dan los clientes creo que no los capacitan sé que hay clientes pesados que hay clientes difíciles lo sé me ha tocado pero esos no son los modos así no hay otros modos de convencer a la gente de que compre lo que quieres pero no así bueno a final de cuentas vas a gastar y quieres comprarlo pero no con condición vale ok ya regresemos al punto porque en serio me molesté en serio qué onda franche de veras bien regresamos al punto ya se me pasó son los nicho son 33 aromas y aquí están por cierto me dijo el chico cuando le dije que pues como compré todo esto renové mi clave porque hubo un desfase ahí en enero y pues perdí mi clave porque movieron todo y movieron mi fecha de corte por así decirlo entonces se me pasó ok entonces con esto renové mi clave y cuando fui aquí en la de cruz del sur uno de los jovencitos no el de los chinitos que me trató grosero sino uno de los jóvenes es que si me atendió bien porque si hay quien atiende bien y hay que no como todo y el chico me dijo le di la clave y me dijo ay señorita mire ya pues mucho gusto le dije ay lástima que no podría decir lo mismo porque esos no son modos de vender sí sí tenía que decirles porque no está bien que hagan eso y van a terminar diciendo que yo soy la que no sé ser clienta puede ser pero me han tratado muchos de fraiche y pueden decir sí sí o no sé ser buena clienta bien hoy sigo enojado vamos al punto vamos a probarlos y ya y les tengo que buscar el nombre porque ni idea ok este es unisex gente fluid sepa dios estos me van a costar creo que varios son de tom ford y de no me acuerdo el otro pero bueno vamos a probarlos me gustó es dulce se siente almísclos un poco muy amaderado no sé si tenga una flor muy suave porque se siente más la madera quizás si tenga una flor suavecita ahí este me gustó está muy rico no sé cuál sea pero ya saben que los nicho aparte de que son un poco complicados buenos y para que te guste es complicado para detectar las notas me va a ser un poco más complicado no tengo olfato súper desarrollado entonces se siente un dulce empalagoso ya subió mucho el azúcar la madera abajo se siente una madera bastante rica siento por ahí algo tiene que ser una flor por ahí también se siente atalca dito está bastante rico me gusta está muy muy rico vamos con otro este es jazz club también es unisex ahí les pondré las fotos a ustedes yo este es verde muy verde tiene una madera ahumada no es dulce se siente semi dulce tirando a seco ya bajo lo verde y ya se siente más más suavecito más rico también es este va a ser otro de los que me va a gustar sí sí se siente muy rico se siente fresco pero lo ahumado está muy envolvente está fuerte si te gusta lo ahumado y fresco ese el jazz club verdad ahora another 13 también es unisex ahí va este se siente floral seco ay no sé solamente siento flores y una madera muy suave quizás puede ser un poco de sándalo si tiene un poco de almizcle se siente ya jabonoso y está bastante rico también este me gustó me van a gustar varios aquí pero ya veremos en la piel este es el hombre merveil merveiles merveiles algo así para caballero los anteriores han sido unisex oh wow esta nota no la conozco de por sí que miren el color es oscurito es amarillo y cuando son oscuritos me dan miedo porque estos significa que tienen almizcle o cosas que luego no me los puedo quitar ya se siente un limón creo que se siente incienso sí un poco de incienso creo que lavanda se siente rico me gustó pero es para caballero si se siente esta parte masculina muy varonil está rico sí sí me gustó vamos con otro esto va a estar súper largo siéntense o pausenlo y luego regresen porque si está pero véanlo todo good sage and salt vamos a probarlo se siente una madera más pesada fíjense que si se siente un poco playero eh tiene por ahí algo de limón no sé la madera creo que me confundí con otro ya como que se asentó se siente un limón sí sí se siente una madera suave por ahí un poco verde también sí está rico ese se siente más suave que los otros no hubiera creído pero sí está rico que les dije que era unisex unisex pero qué raro no dice good sage pensé que iba a oler a madera y sal pues no ok este es el bete fireplace unisex unisex vamos a ver oh wow este se siente de esos arrolladores masculinos así como nocturno muy ahumado muy amaderado lo sentí como para invierno para salir de noche en una posada pero lo siento masculino eh no está tan del lado femenino porque se siente agobiante la madera tiene este toque varonil bastante rico me gustó otro que también me gustó vamos con este unisex intensa café vamos a ver qué tal sí se siente alicorado y la nota de café se siente muy cálido nocturno otro para invierno los que no les dije son para primavera verano porque se sienten aclimataditos este estaba súper envolvente se siente un poco como el ahm de montar el el vainilla en chocolate ajá pero este con café sí siento un poco también tiene un poco de vainilla pero siento un café muy sutil me hubiera gustado más ese café muy sobresaliente no sé si en la piel sobresalga más que aquí en el papelito pero se siente muy envolvente bueno esto ha sido todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós adiós adiós